La vida reprende constantemente a los humanos con cosas sorprendentes. Tanto es así que a veces los humanos cierran sus sentidos y afirman más tarde que ya nada los sorprende. Es una cuestión de perspectiva y con un pequeño cambio de lente puede revelar un mundo de magia incluso a las personas más obstinadas. Desde impresionantes trucos furtivos hasta obras maestras de la impresión 3D, aquí hay 15 cosas sorprendentes que nunca habías visto antes, parte 3. Número 15 Cuerda humana para saltar Un increíble equipo de acróbatas se abrió camino hacia los récords mundiales Guinness después de convertir a un humano en una cuerda para saltar. No, sus oídos no los están engañando. Los humanos eran tanto los hampers como la cuerda y estaban metidos en toda esta situación. Este increíble truco vio a los miembros de la academia de gimnasia Diness hacer que el truco aplastara el récord de más salto sobre un humano. El equipo ha aparecido en el libro Guinness de los récords mundiales de 2018. También se filmó para un programa de televisión infantil llamado Officially Amazing. La cuerda en esta situación fue una niña de 12 años que dijo estar encantada de ser parte del proyecto. Ser arrojado un par de veces es una locura y mucho más si hablamos de dos dígitos. Se las arreglaron para sacar 48 saltos en un solo minuto. Eso significa que la niña de 12 años que era la cuerda se estaba moviendo realmente mucho. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. Es seguro decir que si están conduciendo solos en una carretera oscura y desolada y aparece una criatura como esta, deben pisar el acelerador. Si están inclinados a investigar a la bestia de pesadillas que acaban de atropellar, háganlo después de que permanezca inmóvil un tiempo después de haber sido embestido por el vehículo. Parece estar lanzando un chichido amenazante al conductor. ¿Por qué diablos disminuyó la velocidad lo suficiente como para intentar tomar una foto? Es confuso para todos. ¿Y si estuvieran ustedes en esta situación? ¿Pisarían el acelerador y no mirarían atrás o intentarían capturar una foto de la esquiva bestia? Cualquiera que sea la criatura de la foto, ya sea una verdadera pesadilla o simplemente el resultado de un trabajo de cámara engañoso, es suficiente para enviar escalofríos incluso a los humanos más valientes. Si creen que saben lo que es, escriban unas líneas en los comentarios y usen el hashtag Discurso Abierto para ser escuchados. ¿Retarían a una bestia así a un enfrentamiento cara a cara? ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14 Paseo en bicicleta por el puente El increíble doble de acción, Aurelien Fontenoy, parte del Stone Freak's Team, llevó las cosas a un nuevo nivel al cruzar un puente de arco tradicional de una manera épica y no tradicional. La escena estaba preparada para esta fantástica acrobacia sin arnés de seguridad ni redes invisibles en el fondo listas para atrapar su caída. Como era de esperar, superó el truco y consiguió un vídeo fantástico de sí mismo haciéndolo. Al realizar acrobacias como esta, si no tienes una cámara apuntándote en todo momento, podrías perderte algo épico. Afortunadamente, hay pocas posibilidades de que no haya una cámara allí para captar todo lo que sucede en estos días. Eso no es lo único que ha logrado este fantástico doble a lo largo de su carrera. Consulten su página de Instagram para ver sus numerosas acrobacias diferentes que demuestran su loca habilidad para andar en bicicleta. Número 13 Toboganes de agua psicodélicos Los toboganes de agua son una actividad divertida sin importar la edad que tenga. ¿Qué es lo que no me gusta de ellos? Algunos parques acuáticos se toman muy en serio sus deslizamientos de agua, mejorando sus parques con nuevas y fascinantes formas de capturar las imaginaciones mientras navegan por él. Este tobogán de agua súper salvaje y alucinante incluso incluye luces alucinógenas que hacen que las personas se sientan como si estuvieran viajando a través de un agujero negro a través del espacio y el tiempo. Aparte de la iluminación LED con los colores del arco iris que equiparon el interior del tubo, está completamente oscuro. Si le temen en la oscuridad, es posible que este no sea el viaje ideal para ustedes. Aunque hay luces durante todo el recorrido, la sensación de oscuridad en medio del agua puede ser abrumadora. En otras palabras, no es una buena combinación de elementos para muchas personas. Sin embargo, para aquellos lo suficientemente atrevidos como para desafiar los toboganes de agua del agujero negro, la experiencia de su vida estará lista para ser vivida. Número 12 Hacer estallar burbujas de lava Después de ponerse el equipo de protección contra el calor, los científicos emprenden un proceso de recolección de muestras de lava mediante una técnica poco conocida denominada explosión de burbujas de lava. Si creen que hacer estallar una burbuja de roca caliente fundida es una mala idea, entonces estarán en lo cierto. Es por eso que esto debe dejarse solo en las manos capacitadas de los expertos. Aunque la lava de movimiento lento puede solidificarse, un golpe rápido como este pico de metal muestra lo caliente y pegajoso que aún permanece. Este material haría un agujero a través de ese equipo de protección. El equipo está ahí para acercarse al calor sin dudas. Después de sacar un poco de la sustancia pegajosa, enfrían la roca fundida con agua solidificando el material en una piedra sólida. Esto hace que los expertos lleven la roca de lava al laboratorio y la estudien con equipos de laboratorio. El mundo natural es verdaderamente un lugar mágico. Número 11 Sonríe, es Halloween Este loco disfraz nos muestra a un participante de la fiesta disfrazado de una cámara DSLR. Miren lo que es esto, realmente funciona y está equipado con una pantalla que la gente puede observar a través de la toma. Al ponerse un monitor en su espalda y una cámara en su frente, crea un disfraz de cámara genuino que aún no ha sido visto en ningún otro lugar. Antes de intentar confeccionar uno de estos trajes para ustedes, es esencial recordar que hay una gran cantidad de cables y tecnología debajo de este traje de cámara. Por lo que si desean intentarlo, deben ser unos expertos en tecnología. Número 10 La playa viva En la mayoría de los lugares del mundo, nadar en noviembre es demasiado frío, incluso en las islas como Okinawa. Eso no quiere decir que la gente no lo haga de todas formas y debido a esto se le debe advertir del peligro natural. Supongan que alguna vez visitan una playa de Okinawa durante este periodo de invierno. En ese caso deberán tener mucho cuidado más allá de las aguas hipertérmicas existentes en el lugar. En esta época del año, una gran cantidad de piedras, pomes y guijarros comienzan a hincharse a lo largo de las costas de la isla. Estas rocas densas y peligrosas obstruyen los puertos e infligen daños en la industria y la maquinaria pesquera. Los investigadores dicen que estas piedras aparecieron debido a erupciones volcánicas submarinas que ocurren cerca de las islas de Ogazawara que se encuentra a unos mil kilómetros de Okinawa. Es una gran distancia para que esta roca pueda viajar y arruinar toda la industria pesquera. Se estableció un extenso proyecto para sacar las rocas del agua para volver a extraerlas y surgir a la necesidad. Aunque las playas públicas de la isla están cerradas durante esta temporada, varias playas de complejos turísticos privados como las famosas playas de Mansa y Moon permanecen abiertas. Maeda Point, uno de los lugares para practicar snorkel más populares del mundo también permanecen abiertos durante todo el año. Aún así, después de varios informes de piedras pomes que obstruían los tubos de snorkel, la actividad fue prohibida hasta que se realizara una limpieza adecuada. Número 9 Robot Parkour La compañía Boston Dynamics está a la vanguardia con su tecnología robótica. Sus increíbles inventos pueden hacer mucho más que transportar carga, realizar operaciones precisas y bailar. De hecho, parece que la compañía está decidida a romper los límites de la industria de la robótica en cada disciplina. Su última demostración muestra a sus robustos robots corriendo, saltando, girando y recuperando el equilibrio con una habilidad notable. Al combinar todos estos trucos mencionados anteriormente, estos robots pueden realizar increíbles acrobacias de parkour. Nunca antes vistas en la imitación de robots. Honestamente, su habilidad es un poco aterradora por su precisión. ¿Qué vendrá después de estos increíbles inventos? Mientras no vean a la compañía unirse a algún programa militar secreto o sustancial, las cosas deberían permanecer relativamente seguras. Todos hemos visto Terminator, ¿verdad? Humanos, abordemos esto con un plan. Estos robots incluso pueden realizar volteretas hacia atrás. Si le preguntas a alguien conocedor del parkour qué es lo primero que deben dominar, sin dudas, es el front flip y el back flip, y estos robots lo tienen bien dominado. Si estas máquinas pueden realizar maniobras increíblemente matizadas como dar una voltereta hacia atrás, ¿qué más podrá lograr en unos pocos años? De aquí al futuro. La fusión entre robots y humanos ofrece una gran demostración de agilidad acrobática. Pongan un ejército de estas cosas en el suelo haciendo giros como ese y tendremos todo un espectáculo. Número 8 Ping pong en el espacio. Es seguro decir que cualquier tipo de deporte que se practique en el espacio se jugaría de manera diferente. En general, la gravedad puede hacer que cosas como pasar una pelota o lanzar una canasta sean casi imposibles, ya que estos deportes dependen en gran medida de la trayectoria. Por esta razón, los astronautas se ven obligados a ser creativos con la forma en que se entretienen. Así ha comenzado la industria de los deportes espaciales. Si bien todavía les falta mucho tiempo para ingresar al estatus profesional, estos astronautas muestran al mundo lo que es posible mientras están en el espacio. Dios mío, incluso juegan al ping pong con agua. ¿Qué les parece un juego espacial único como este? Este astronauta en cuestión utilizó dos paletas recubiertas con una sustancia hidrófoba diseñada para repeler el agua para uso espacial. Sacó una bola de agua de una bolsa plateada y efectivamente hizo rebotar la bola de líquido entre las paletas. Lo que es aún más impresionante es que la bola de agua dilató su forma con cada golpe entre las paletas, pero permaneció congregada. El resultado es una magia única que solo es posible en el gran vacío del espacio. Número 7 Truco o trato Solo para asegurarnos de incluir a todos aquí, todos sabemos lo que es un Slinky, ¿verdad? Ya saben, ese juguete de resorte helicoidal precomprimido inventado en los años 40 que de alguna manera todavía ha capturado la imaginación de los niños de todo el mundo. Sabemos que estos juguetes legendarios pueden realizar varios trucos, como bajar tramos de escaleras por su cuenta o como parecer levitar en el aire antes de tocar el suelo cuando se deja caer. Estos juguetes mágicos han inspirado a los humanos durante años. Este tipo llevó los trucos de Slinky a un nuevo nivel e incluso incorporó el acto a su escena de Halloween. Este tipo se las arregla para tirar de su Slinky, golpear a alguien en la cabeza y hacer que regrese a él con un control mágico. Probablemente hayan visto muchos trucos como estos a lo largo de su vida, pero alguna vez lo habían visto hacerlo de esta manera. ¿Quién no se siente tentado a tomar uno de estos resortes de metal y comenzar a practicarlo ahora mismo? Además de simplemente rebotar, la gente ha podido convertirlos en instrumentos musicales y herramientas de aprendizaje. No hay otro juguete en el mercado capaz de replicar una ola como un auténtico Slinky a la antigua. Número 6 Origami con la boca El origami ya es un arte increíblemente detallado y paciente desde el vamos. Estas personas fueron y amplificaron todas sus esencias haciendo la misma magia con papel pero solo con la boca. Esto ha llevado las cosas a otro nivel. La mejor parte es que pueden ver todas las caras locas que interpreta el artista mientras hace la estructura de origami solo con su boca. El hombre nació discapacitado, incapaz de usar las manos y los pies. En lugar de enfurnearse por su vida, dedicó tiempo y esfuerzo a su arte y ha logrado aturdir al mundo con su habilidad. Esta puede ser la única persona capaz de crear un origami asombroso con su lengua. Dice que ha estado usando su lengua de tal manera durante tantos años que es como usar un dedo para él. Es tan ágil con ella como cualquiera lo es con los dedos. Esto simplemente demuestra que los seres humanos, sin importar sus circunstancias, pueden superar la adversidad, convertirla en algo hermoso y enseñar a otros en todo el mundo cómo hacer lo mismo y perseverar. Un joven artista de medios llamado Akinori Goto fue el primero en crear un dispositivo increíble llamado Token que significa tiempo en japonés. El artista continuó explicando que sus creaciones eran una instalación multimedia nacida de una combinación de tecnologías modernas. Es decir, combina la tecnología entre el sotropo ancestral y la tecnología de impresión 3D. El sotropo se considera la primer película. La teoría es simple, dibujo un sujeto en varias poses pero solo ligeramente diferente al proceder. Cuando se gira a alta velocidad, crea una imagen de movimiento. Así es, en esencia es como funciona la tecnología moderna, aunque una velocidad increíblemente rápida gracias a la tecnología de la cámara. Este artista imprimió estas imágenes para que todo lo que necesitara ser hilado fuera el objeto impreso en 3D. La imagen se representa como la vemos aquí. Los resultados son nada menos que mágicos y prueban una y otra vez el poder y las ideas progresistas que la impresión 3D está presentando a la sociedad humana. Se produce un deslumbrante despliegue de acción añadiendo luz y pasando las imágenes impresas sobre el plástico. Número 4 La amistad de la anguila Siempre que un depredador humano y mortal logra obtener una amistad rara, siempre vale la pena compartirla con el resto del mundo. Quizás la vida silvestre, como muchos humanos, simplemente se malinterpreta. Con una mejor comunicación tal vez se puede comunicar con toda la vida silvestre. Si bien puede parecer una fantasía, es lo que tiende a suceder aquí en la Tierra. Tomemos por ejemplo esta amistad entre la anguila morena y los humanos. Este depredador feroz normalmente atacaría o evitaría al humano por completo, pero este parece querer jugar. Ciertamente esto hace que la gente quiera salir e intentar jugar con las morenas, pero por favor no lo hagan. Si bien esta fantástica demostración de afecto es genuina, se necesitaron años de relaciones de construcción de confianza para llegar a donde están hoy, como cualquier relación. Cada vez que el buceador aficionado regresa al fondo del océano, la anguila aparece para decir hola y hacer un gran saludo. Esta anguila no solo salió de su escondite mientras este humano estaba presente, sino que nadó a su alrededor a través de sus brazos examinándolo e inspeccionándolo como lo haría un perro. Esta increíble muestra de afecto fue captada por la cámara y no se puede negar lo increíble que es. Número 3 Música de Ramekin Cuando eres un músico de corazón o simplemente estás aburrido en el trabajo, es posible que te encuentres haciendo lo mismo que este tipo. Una vez que se prepara no se puede negar que se las arregla para tocar este instrumento de fregadero Ramekin como todo un jefe. Luego, después de su despliegue de destreza, vuelve a su trabajo como si nada. Si su jefe vendría, claramente no querría que las pruebas fueran evidentes. Sin embargo, sus compañeros de trabajo lo escuchan y se sorprenden de su habilidad. No se ha revelado cómo se las arregló para conseguir que los Ramekins emitieran diferentes sonidos. De cualquier manera, esto muestra claramente sus signos de talento musical, ya que sabía no solo qué tonos tocar, sino que solo estaba utilizando agua y vasos de metal. Número 2 Ciudad sobre el río El condado de Yangjin, en China, a menudo se anuncia como la metrópolis más estrecha del mundo. Esta ciudad de aspecto fantástico se construyó a lo largo del río Nansi, excavada cómodamente entre las cadenas montañosas erosionadas de la provincia china de Yunnan. A muchos les resulta difícil creer que la metrópoli exista mientras miran el condado a vista de pájaro. La ciudad tiene la forma de un trozo de pan rebanado con el río que lo atraviesa y grandes edificios a ambos lados. Si bien ciertamente tiene ese elemento fantástico, este lugar es genuino. El asentamiento tiene solo alrededor de 18 metros de ancho en su punto más estrecho y se extiende más de 180 metros de ancho en su punto más ancho. En cualquier costa a lo largo del río, hay una carretera principal que se extiende por muchas docenas de kilómetros. Al ser una isla tan pequeña, muchas casas se ven obligadas a construirse a lo largo del río. Están construidos sobre pilares en forma de zancos para proteger las inundaciones comunes. Durante más de un siglo, la ciudad ha sido colonizada. Lo crean o no, los que viven allí dicen que no elegirían vivir en ningún otro lugar del mundo. Eso debe hacer de este lugar algo mágico. Número 1 Un milagro del desierto Esta fantástica muestra de perseverancia humana demuestra que cuando las personas trabajan juntas y con la idea de hacer un hogar para sí mismas, todo es posible. Estos increíbles humanos lograron convertir este campamento de refugiados en el desierto en un bosque próspero al que podían llamar hogar. Con tanto esfuerzo de todos los residentes, han formado su propia comunidad. Son un testimonio de lo que puede formarse de la nada cuando los humanos trabajan juntos. La región que ya fue gravemente dañada por el cambio climático se ha transformado lenta, pero seguramente de un campamento a un hogar albergando a casi 70 mil refugiados desde 2014. Su sociedad está creciendo y prosperando aún más. Los refugiados aquí huyeron de la violencia vinculada a un grupo militante de Boko Haram en la vecina Nigeria. Sin ningún otro lugar a donde ir, estos refugiados se unieron para crear algo único, algo que los humanos han estado haciendo desde los primeros días, unirse y prosperar. Es sorprendente lo que puede ocurrir cuando no estamos ocupados luchando contra nosotros mismos. Es un milagro lo que puede ocurrir con algo de cariño, dedicación y necesidad, para ayudar a estos refugiados a comenzar de nuevo. Recibieron capacitación sobre cómo dar a las plántulas la mejor oportunidad de sobrevivir incluso en los entornos más hostiles. La llamada tecnología capullo fue desarrollada por Land Life Company e implica enterrar un tanque de agua en forma de rosquilla hecho de materiales reciclados. Hasta la fecha los voluntarios refugiados han logrado dar a vida a nada menos que 250 campos de fútbol y continúan expandiéndose. Los seres humanos tienen una habilidad notable para convertir la nada en algo próspero. El mundo está produciendo constantemente cosas nuevas y sorprendentes para que el jugo de esa imaginación fluya en todos nosotros. Si no pueden encontrar magia ni siquiera en uno de los temas mencionados de esta lista, tal vez un cambio de perspectiva pueda ayudarlos a dar vida a nuevos colores. A medida que el mundo cambia, también cambia la experiencia que se nos presenta. Desde momentos imprecedentes de la historia hasta la tecnología milenaria que vuelve a surgir en la sociedad moderna con un gran destello, siempre habrá cosas sorprendentes por descubrir que están sucediendo en este momento. Si disfrutaron del video, presionen el botón de like. Y no olviden suscribirse para recibir todo nuestro contenido directamente en su bandeja de entrada. ¡Gracias!